Hoy vamos a hablar con Francisco Cagliotti, que es psicólogo clínico y terapeuta familiar, y además es especialista en adicciones. Trabajo en educación, ocupo cargo de gestión. Bueno, lo tenemos al aire. Hola Francisco, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Hernán? Buenas tardes. ¿Todo bien? Bien, ¿vos qué conocen por ahí? Andamos muy bien, acá estábamos charlando un poco de la actualidad, más de la parte política, y te convocamos un poco, bueno, siempre en el programa hablamos de las consecuencias de esta cuarentena, de cosas que trae y perjuicios que le trae la gente, entonces nos pareció indicado hablar con un especialista en esto y que nos cuentes un poco qué has notado en estos más de cuatro meses de encierro, con variaciones, porque tuvimos encierros más duros y otros más flexibles, pero ¿qué pasa con la gente? ¿Qué consecuencias le puede traer a la gente o le está trayendo a las personas, al ciudadano común, digamos? Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos los que están ahí en el panel. Caillo Arancha, Caillo es sola en... Mira, vasco no. Ah, la emocionaste. Me vas a matar porque te voy a decir una cosa. Hola Francisco, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Te cuento que yo tengo nombre vasco, pero soy catalana. Ah, bueno. Entonces, Aranzazu significa en vasco tú eres el espino. Solo sé eso, eso y Aitá. Aitá y Aymá que serían papá y mamá, con lo cual lo que me acabas de decir, vamos a darlo por válido. Bueno, solo sé decir hola en vasco. Ah, bueno. Y ella también. Bueno, gracias, gracias por convocarme y tener este tiempito de conversación. Bueno, antes un amigo, el otro día hablábamos ya de hace más de 25 años que nos conocemos. Más de 25 años. Tengo la suerte de conocerme, ¿no? Sí. Tengo la suerte de conocerme. Tengo la suerte, no voy a contar intimidades. No, 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 no. No es el espacio, pero después cuenta, ¿eh? Sí, por supuesto, después te cuento todo, olvídate. Porque a partir de esas intimidades ya pierde todo tipo de crédito, lo que yo pueda decir. Totalmente, pierde validez tu opinión, exacto. Exactamente. Bueno, vos me preguntabas un poco sobre las consecuencias. Claro, ¿qué consecuencias trae esto del encierro? Porque el encierro trae a su vez mucha gente que ha perdido su trabajo o la falta de ingreso de dinero, la desesperación. Y la desesperación que puede generar también justamente no generar recursos para mantener una familia o mismo en los chicos que están encerrados. Bueno, diversas. A mí, sí, a mí, como primera reflexión que haría de la pregunta que amas es, Hernán, es que a mí me costaría hablar de las consecuencias porque, digamos, porque es algo que estamos transitando, ¿entendés lo que te digo? Todavía no llegamos al final. Exacto. Bien. Y es tan incierto el final. Claro. Y pueden pasar tantas cosas que hablar de las consecuencias, yo lo siento como un tanto... Como si estuviera terminando la pandemia, ¿no? Exacto. Claro. Y entonces, a mí me interesa más hablar de qué es lo que nos está pasando hoy, digamos. De identificar las emociones, ¿no? Como ven los niños. De identificar las emociones. Claro. O qué es lo que nos está ocurriendo. Qué es lo que nos está ocurriendo. Y a veces a mí me han preguntado, también en el ámbito clínico donde trabajo o en el educativo, en distintos espacios de charla con padres o educadores, que me preguntaban desde la psicología, ¿qué pueden estar viviendo los chicos? Y a mí me lleva a poner el foco en los adultos, para pensar a los chicos, digamos, ¿no? Porque el estado de ánimo de los chicos va a estar en sintonía del estado de ánimo que propongan los adultos en este intercambio de la convivencia familiar, ¿entendés? Entonces, ¿qué nos pasa a nosotros como adultos? Porque en algún punto, al no, siento esto yo, yo todo lo que digo corre por cuenta mía, digamos, ¿no? Porque tampoco hay tanto dicho sobre esto. Claro. Porque, ¿no? Es algo nuevo también, ¿no? Absolutamente, digamos, ¿no? Entonces, es como que, en algún modo, al tener tan pocos recursos nosotros, porque no nos prepararon en ningún momento de nuestra, por lo menos yo tengo 42 años, nunca me prepararon ni explícita ni tácitamente para vivir situaciones como las que estoy viviendo hoy. Claro. O sea, nosotros dábamos por hecho que íbamos a tener un montón de cosas que veíamos logrado como sociedad o como cultura, que de repente ahora están entera de juicio, digamos. Totalmente. Entonces, no estábamos preparados. Entonces, en algún punto también nosotros nos parecemos a estos chicos que no tienen los recursos para saber cómo actuar en situaciones y contextos tan complejos como estos, ¿no? Se te fue la luz sin las velas en casa. Claro. Sin haber comprado velas. Sin haber comprado velas. Te agarró desprevenido esto a todo el mundo, ¿no? No, no, no. Digamos, en todos los rubros, en todos los ámbitos y en todo el mundo, además. No solamente la Argentina. Sí, 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 sí. Y vos, fíjate que, digamos, parte de lo que nos da seguridad ante nuestra existencia tan difícil de comprender muchas veces, es esas seguridades que vamos logrando en algún momento de nuestras vidas, ¿no? A veces, porque intentamos que tengan esa connotación, esa seguridad, y a veces no la tiene, pero necesitamos creer que va a ser así cuando nos casamos, por ejemplo. Sí. Y formamos una familia y decidimos que con otra persona vamos a tener hijos y vamos a apostar a una vida juntos. Es una seguridad relativa, en algún punto, porque te puede ir bien o te puede ir mal. Te puede ir mal, totalmente. Claro. Entonces, pero vos necesitás asumir eso como una seguridad para dar estos pasos. Bien. Para adelante, ¿no? Entiendo. No sé si estoy diciendo claro, digamos. Perfecto. Hoy, digo, ¿qué seguridades tenemos? Hoy, ¿no? O sea, en todo este contexto. Ninguna. Hubo muchos elementos que nos sirvieron para conformar nuestra vida y para tomar ciertas decisiones que hoy, no sé, están como mínimo en stand-by, ¿no? En stand-by, en stand-by, claro. Y eso está bueno pensar lo que nos genera a nosotros como adultos, ¿no? A mí me genera algo que es, y un poco refiriéndome a lo que estás diciendo, es esto que es la incertidumbre. O sea, no saber cuándo algo empieza o termina. Y en este caso, hablando de una pandemia, no saber cuándo termina, no tener un horizonte de cuándo podemos retomar, entre comillas, una vida normal. En lo particular me genera, por momentos, algún cierto tipo de angustia, ¿no? Me imagino gente que por ahí ha perdido el trabajo, o tiene los chicos en la casa todo el día. Son situaciones, cada uno es un mundo, ¿no? Me imagino. Sí. Mira, para la terapia sistémica, corriente en la que yo me he formado durante muchos años, de modo muy sintético, te digo, las familias se consideran las familias sanas aquellas que tienen la capacidad de adaptarse a nuevos contextos y realidades, digamos, ¿no? O sea, por lo tanto... Es interesante. Esta definición no la sabía. Me gustó. Me gustó. Me la noto. Sí, es de la corriente sistémica estructural, si querés. No, esa no me voy a acordar seguro, Francisco. Dejémoslo como que Francisco definió a una familia sana como aquella que sabe adaptarse, ¿no? A ciertas circunstancias. Claro. Sí, sí, porque eso de algún modo exige otros elementos que te permiten hacer, ¿no? La flexibilidad, los roles bien definidos, digamos. Exacto. O sea, yo te lo estoy diciendo en modo muy sintético, pero que esa idea condensa un montón de otros elementos. Bueno, esta pandemia, perdóname, Francisco, esta pandemia se ha llevado muchos matrimonios. ¿Ah, sí? Muchos matrimonios. No sé. Sí, cantidades. Le echan la culpa a la pandemia ahora. O le echan la culpa a la pandemia, o es la excusa perfecta, viste, que están todo el día juntos, que es esto, que lo... No, pero yo creo que sí, esta realidad de confinamiento va a poner a prueba un poco cómo veníamos viviendo, ¿no? Claro. Este, es como, yo me acuerdo hace muchos años, hablaba con el capellán del Hospital de Niños del Garra, como del hospital, yo no me acuerdo cuál, y entonces yo le preguntaba algo, le decía, sí, ¿es real que situaciones tan dolorosas como perder un hijo, una enfermedad muy fuerte, a las familias, muchas, ¿las une? Le pensaban, perdón, la expresión, pero digamos, le pareció una pavada lo que yo le estaba preguntando, y me dijo, de ninguna manera, este, hay muchas familias que situaciones tan duras como esta las termina rompiendo. Y rompiendo, al revés. Exacto, y en parte tiene que ver con cómo uno venía viviendo, digamos, ¿no? O sea, lo que estamos viviendo es una, claramente es una situación de crisis por donde vos las quieras, por donde vos las quieras ver, porque, digamos, está atravesada por el cambio, ninguno, ninguno está viviendo hoy como estaba viviendo hace seis meses atrás, ninguno. Este, por más que sostenga tu trabajo, lo haya perdido, este, pero, porque sin ir más lejos, en algún momento del día vas a estar pensando en esto. Sí. Totalmente. ¿Me explico a lo que voy? Perfectamente. Entonces, es un elemento tan fuerte que condiciona nuestra forma de vivir. Y parte de cómo vayamos a responder va a estar sujeto a cómo veníamos viviendo, porque así somos las personas. Nosotros tenemos, en general, cierta coherencia en la vida. Tenemos una línea. Si ustedes se ponen a repasar muchas de las cosas de cómo eran como chicos, hoy probablemente las tengan de forma más moderada, quizás un poco más madura, pero hay muchos patrones que se van repitiendo en la línea de la vida. ¿Eh? No, que como en la esencia, o sea, digo, tenemos una esencia que se va, que va creciendo, que va modificándose en función de algún, del contexto, de nuestras experiencias, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, yo creo que, que en mayor o en menor medida, esto nos pone un poco a prueba, ¿no? Poner a prueba todo lo que hemos construido hasta aquí, como personas, este, y en función de lo que hemos armado con otros también. Claro. En ese sentido, un matrimonio, una familia, un trabajo, digamos. Hoy, hoy se pone a prueba los cimientos de cada uno, digamos, ¿no? Este, por, por las características de, de la situación. Francisco, tengo un comentario y dos preguntas. Yo me lo voy anotando porque es tan interesante lo que dice es que cuando, mientras lo vas diciendo, se me van ocurriendo cosas como para ordenar y, además, me parece que pueden servir para nuestros oyentes que se vayan quedando como con cosas así puntuales. Me gusta esto que decías de que en este proceso, o sea, que como es un proceso que estamos viviendo, nosotros tenemos que, por decirlo de alguna manera, dime si es, si tome bien la idea, ¿eh? Identificar qué es lo que nos está ocurriendo, ¿no? Evaluar las herramientas y los recursos que tenemos para combatirlo, para hacerlo, para soportarlo, para llevarlo, para, no sé, para bailar con, con la situación y después actuar en consecuencia y en función de esas herramientas que tenemos. Podríamos decir que son como los tres pasos para poder primero identificar, identificar, evaluar y actuar, ¿no? Sí. ¿Podría ser así? Sí. Ese es el comentario que me gusta. Sí, está bueno. Y después, la pregunta que tengo es la siguiente. Entiendo que en este proceso donde la gente ha necesitado o se ha dado cuenta que necesitaba ayuda profesional o como la tuya, la que puedes ofrecer tú en esta guía, ¿no? En esta ayuda de la percepción de uno mismo, de qué es lo que nos está pasando, cómo vamos a combatirlo, cómo vamos a hacer, ¿han aumentado las consultas? O sea, ¿has visto un incremento en las consultas? Esta es una primera pregunta. Sí. ¿Sí? ¿Me voy contestando de aparte? Sí, sí, tú ves contestando. No, no, sí, claro, tú ves, es un ida y vuelta. Ok. Sí, con respecto a las consultas, sí, yo me imagino que hay un montón de trastornos, pero que ya, digamos, hoy los trastornos de los que todos hablan o de los que quizás en el consultorio más consultas recibimos, que tiene más que ver con los trastornos de ansiedad, las adicciones, las depresiones, me imagino que este contexto debe haberlas incrementado en algún punto, ¿no? Las agudizó. ¿Eh? Las agudizó. Las agudizó, sí, exacto, exacto. Ok. Yo las llamo patologías del vínculo, digamos. A mí me parece que tanto las adicciones como los trastornos de ansiedad o las depresiones tienen como un denominador común que es esta dificultad de haber encontrado a lo largo de la vida ese encuentro verdadero y profundo con el otro que me haya permitido elaborar y manejar las experiencias que me ha ido tocado vivir a lo largo de mi vida de una forma más adaptativa. Sí. Y la depresión, la ansiedad, ni qué hablar, la adicción, de algún modo comunica ese mal manejo de ese encuentro mío con estas situaciones que me ha tocado vivir en su mayoría dolorosas o adversas. ¿Me explico a lo que voy? Sí, sí, perfecto. Entonces, dicho esto, quiero decirte, y bueno, partiendo de esa idea y probablemente se haya buscado en profesiones como la mía, que soy psicólogo, esa búsqueda de poder dar respuesta a esto que hasta ahora encontró el canal por medio de, si querés, cuadros como la ansiedad o la depresión. Claro. ¿Me explico a lo que voy? Sí, sí. Entonces, no sé si estoy siendo todo claro. Sí, sí, claro, se entiende. Perfecto. Desde ahí, desde ahí yo me animo a decir que sí, que han crecido, digamos. Por otro lado, no, a mí, les cuento lo que me pasó a mí. Sí, hubo muchos pacientes que apenas nos bajaron la cuarentena, prefirieron cortar las sesiones. Las sesiones. Sí. Sí, porque viste que, no sé si ustedes hacen psicoterapia o hicieron algún momento, hay una cosa muy fuerte en el PIN, en ese momento, en esa hora que vos le dedicás de la semana a encontrarte con el otro que le presta atención a lo que te está pasando. Y a veces eso se puede reproducir en un contexto y en un canal tan distinto como es un canal virtual, una videollamada, y muchas otras veces no. Y yo entiendo a los que no se sienten del todo cómodos, digamos. A mí me pasó eso un poco al principio. Claro. Al principio yo mismo dudé si yo iba a poder trabajar así. De esta manera, claro. Lo que pasa es que hay muchos factores que intervienen. O sea, primero que a lo mejor en tu casa no tienes un espacio íntimo donde estés solo, que nadie te escuche, ¿no? Lo que estás comentando, cosas tan íntimas y privadas con un terapeuta. Y por otro lado, también el hecho de salir, no sé, yo creo que vosotros hay cosas que os fijáis, como la postura, la mirada, ¿no? Digo, que hacen al análisis de la persona y de la situación, ¿no? Sí, total. De la connotación. Sí, el famoso lenguaje no verbal. Claro. Y también se puede dar, digamos, haciendo un poco de futurología, también se puede dar lo contrario, que digamos, una vez terminada, entre comillas, esta pandemia y que tengamos una flexibilización de salir, gente que opte por seguir en la video. ¿Qué? Bueno, los más ejecutivos, ¿no? Claro. Sí. No sé si te lo comentaba vos una vez que hablamos o no me acuerdo con quien te lo comentaba por teléfono, que hay muchos pacientes que dicen, cuando se levante la cuarentena yo quiero seguir bajo esta modalidad. Porque se toman una birra, se prenden un vaso. Claro, claro. Algunos lo hacen desde la cama. Están más relajados y pueden hacer otras cosas, no tienen que viajar hasta el lugar, moverse. Y sí. Desde la comodidad, por ahí, ¿no? Y sí, yo, digamos, desde los enfoques más tradicionales, o si querés verlo desde, ¿te acordás? Lo que eran los orígenes del psicoanálisis, del diván, esta cosa tan impersonal. El mundo fue cambiando. Fue a fines de 1800, cuando Freud empieza a atender a pacientes y a entender que hay un inconsciente que opera en nuestra vida. Digamos, desde 1800 al día de hoy, y la realidad es que es un mundo totalmente distinto, ¿no? Cambió, pero claro, totalmente. Y por qué los terapeutas no vamos a adecuarnos a algunos recursos que hoy la tecnología nos pone al alcance de la mano, ¿no? Es importante, ¿no? De lo que decís. Se deberían adecuar todos a estos cambios, ¿no? Para mantenerse, digamos, en línea, por decirlo de alguna manera. Bueno, yo tengo pacientes que están en Australia y en España, por ejemplo. Claro. Y me da la posibilidad. Ellos viajaron cuando estaban en medio del proceso por opciones de vida y obviamente prefirieron sostener cierta continuidad en el trabajo que venían haciendo y lo estamos haciendo por... Claro. A través de la tecnología te lo permitió. Sí, igual entiendo que solamente lo van a comprender o quienes trabajamos de esto o quienes hicieron terapia que hay una cosa muy fuerte y muy personal en ese momento, digamos, ¿no? Y entiendo perfecto el que sienta que eso no se puede reproducir a este nivel. Lo entiendo. Sí. Y me parece que es aceptable, ¿no? Está claro. Francisco, te vamos a tener que ir dejando, así ya terminando. La verdad que súper enriquecedora la charla, da para seguir hablando muchísimo más. En lo personal, agradecerte. Te conozco ya, como dijimos, hace muchos años. Prometo no decir nada fuera de lugar tuyo ni las cosas que hacías cuando éramos chicos. Al menos al aire. Al menos al aire. Te mandé mi presentación, dije, hincha de Racing. Me mandó todo un fanático de Racing. Ah, mira, con un marido también. Y tiene otra parte que no le hace bien a comentarla en público, ¿no? Yo lo conozco muy bien a esta persona. Pero vos sabés qué, digamos, me parece que los terapeutas, para ser buenos terapeutas, tenemos que trabajar con todo lo que somos, con lo bueno y con lo malo, digamos. Exacto. O sea, la única forma de vos ser verdadera herramienta para otro, más allá de todo el lineamiento que vos hayas podido incorporar a lo largo de los estudios, es poner en juego toda tu vida, toda tu forma de ser, en ese de acompañar al otro. Yo lo veo así. Igual, igual... ...modelos en donde se excluye a esta parte de terapeuta. Igual, Fran, para despedirte te digo una sola cosa más. Necesitaría un programa tipo Omnibus para hablar de todas las cosas que hicimos cuando eran chicos. Así que mejor lo vamos a resumir. No, y te agradecemos en serio, me parece muy claro los conceptos que vertiste, nos ayudás y ayudás a la gente que nos escucha a ver un poco más la realidad de estos tiempos de pandemia. Así que muchísimas gracias, Fran, y te mando un abrazo grande de mi parte. Abrazo. Y agur. Un saludo para Anastia también, perdón el furcio del inicio. No, hombre, no, agur, agur, yo te digo adiós, adiós, ahí te lo sé. Adiós, agur, agur. Te está contestando, te está contestando, muy bien. Bueno, gracias por estar aquí. Gracias, Fran. Muy bien. Te mando un abrazo grande. Saludos. Saludos. Bueno, fue Francisco Scagliotti, psicólogo, además, bueno, muy interesante.